la tis un planta surhaya en la Tielton. que llena tis un planta surhaya en el retorje negra tis la, la sí que me lleron ane, tis tulá, la tis troque bien anjé con tira y el tono valila bueno la es más lo que es más lo más lo que es un rivalidad de la realidad bueno que suerte de estos simbolistas y deje ir un vídeo t bueno ok